El coche de detrás ha iniciado su vuelta, ¿cómo dijo? El coche de detrás ha iniciado. El coche de detrás ha iniciado. El coche de detrás está realizando la vuelta a Comodín ahora. El coche de detrás ha iniciado. El coche de detrás ha iniciado. El coche de detrás ha iniciado. El coche de detrás. El coche de detrás ha iniciado. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!